Un saludo y una banca vacía soy yo santo un hombre Compañeros maestros que lloran porque ya no estás Has dejado un vacío muy grande que nunca nadie podrá llenar Mi consuelo es que allá en el cielo un día juntos vamos a estar Hoy tampoco todo este tiempo que pasaste a mi lado Nos faltaron un millón de sueños poder realizar Tu recuerdo me mantiene vivo y con ánimo se reclama Pues imploro a gritos justicia para que descanses en paz Paulina, yo sé que sabes cuánto extraño tu sonrisa Y sabes bien que hasta daría mi propia vida Por un minuto estar contigo otra vez Paulina, con tu adiós le diste otro giro a mi vida Y aunque sé bien que nunca saldrá mi herida Mi corazón date de amor por ti Paulina Paulina, yo sé que sabes cuánto extraño tu sonrisa Y sabes bien que hasta daría mi propia vida Por un minuto estar contigo otra vez Paulina, con tu adiós le diste otro giro a mi vida Y aunque sé bien que nunca saldrá mi herida Mi corazón late de amor por ti Paulina